En este video aprenderás a aplicar los criterios que dispone la norma IFRS para la medición posterior al reconocimiento del activo, propiedad, plantas y equipos. Supongamos que nuestra empresa Alfa adquiere una máquina el 1 de enero del año 2008 con las siguientes características. Un costo de adquisición de 16 millones de pesos, un costo de flete de 500 mil pesos, una vida útil de 10 años y un valor residual de 0 pesos. Para efectos de esta aplicación, vamos a suponer que el valor razonable del activo a la fecha de cada balance ha tenido un incremento del 10% anual sobre su costo neto contable. Suponemos además que en enero del año 2009 la empresa introduce un nuevo elemento en la máquina con el fin de incrementar su eficiencia, cuyo costo es de 2 millones de pesos y la vida útil de este elemento es de 9 años. Vamos a efectuar los cálculos y registros contables aplicando lo dispuesto en la norma financiera número 16. Una vez reconocido el costo del activo fijo, la empresa podrá elegir como política contable continuar con el modelo del costo, definido en el párrafo 30 de la norma, o usar el modelo de la revalorización, definido en el párrafo 31. Si se opta por continuar con el criterio de costo, con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento del activo fijo se contabilizará, costo, menos depreciación acumulada, menos pérdida por deterioro de valor, igual valor libro del activo. Para determinar las pérdidas por deterioro de valor, se requiere la aplicación de un test de deterioro, que mida el indicio de la disminución del valor del activo. De la aplicación de este test, se obtiene el valor de uso, BU, con el objetivo de llegar al importe recuperable, IR, que es el mayor entre el valor de uso y el valor razonable, BR, menos los gastos de venta. En nuestro ejemplo, el proceso contable 2008 reconoce el costo inicial del activo en la cuenta, propiedad, plantas y equipo, y registra su depreciación calculada por el método lineal para el primer año de uso. Al 31 de diciembre del año 2008, tenemos el activo a su valor libro de 14.850.000 pesos. Al 31 de diciembre del año 2009, no habiendo indicios de deterioro del valor del activo, el valor libro será 14.977.778 pesos. Por las características del activo, la entidad también puede optar por el modelo de revaluación. Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento del activo fijo, cuyo valor razonable puede medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revalorizado, menos su depreciación acumulada y menos cualquier pérdida por deterioro de valor del activo. Cuando se valorice un elemento del activo fijo, la depreciación acumulada en la fecha de la revalorización puede ser tratada de dos formas, reexpresada proporcionalmente o eliminada contra el valor libro bruto del activo. La opción de revaluar se tiene al 31 de diciembre del 2008. Y volviendo a nuestro ejemplo, cuando reexpresamos proporcionalmente el costo bruto y la depreciación acumulada con un índice de revalúo de un 10%, la revaluación incrementa el activo y su depreciación acumulada, y es reconocida en la cuenta de reserva llamada Reserva de Revalorización de Activo Fijo, como muestra el siguiente cuadro. Luego de revaluado, el valor del activo, propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre de 2008 será $16.335.000 pesos. El proceso contable del año 2009 debe reconocer el costo de $2.000.000 de pesos del elemento adicional y calcular la depreciación acumulada con los valores reexpresados. Su registro será, se reexpresa el valor libro del activo para su presentación en el balance. El siguiente cuadro muestra los valores reexpresados. Para reexpresar las cuentas, se registra la revaluación 2009, como muestra el siguiente cuadro. El valor libro del activo, propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre de 2009 será $17.927.556 pesos. Una segunda opción para el tratamiento de la depreciación acumulada aplicando el criterio de revaluación es el siguiente. Eliminada contra el valor libro bruto del activo, de manera que lo que se reexpresa es el valor neto resultante, hasta alcanzar el monto revalorizado del activo. Este método se usa habitualmente para edificios. En nuestro ejemplo, la eliminación de la depreciación acumulada del 2008 se registrará como sigue. Para reconocer la revalorización aplicada sobre el costo neto del activo en la cuenta de reserva, se registra lo siguiente. El valor libro del activo, propiedad, planta y equipos al 31 de diciembre de 2008 será $16.335.000 pesos. En el proceso contable de 2009, cargamos el costo del elemento nuevo por $2.000.000 de pesos y depreciamos el activo partiendo de su costo neto revaluado, tal como lo muestra el cuadro. Esta misma depreciación debe ser reversada para eliminar la depreciación acumulada del activo, como se muestra en el siguiente cuadro. Para reconocer la revalorización aplicada sobre el costo neto del activo en la cuenta de reserva, el registro es el siguiente. El valor libro del activo, propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre de 2009 será $17.927.556 pesos. El siguiente cuadro resume lo aplicado en el desarrollo de nuestro ejemplo al tratamiento contable del reconocimiento posterior de un activo fijo, propiedad, plantas y equipos. Después del reconocimiento inicial del activo al criterio costo, la empresa podrá elegir como política contable continuar con el modelo del costo o bien optar por el modelo de revaluación, debiendo aplicar la misma política a todos los elementos que pertenezcan a la misma clase de activos. Si la empresa opta por continuar por el criterio costo, presentará su activo al valor libro, calculado rebajando a su costo el valor de la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro de valor, existentes en la medida que su valor libro sea superior a su importe recuperable, IR. Si la empresa opta por el criterio de revalúo, se compara el valor razonable, BR, con el valor neto en los libros, BNL. Si el BR es mayor que el BNL, se incrementa el valor del activo como consecuencia de una revalorización, tal aumento se llevará directamente a una cuenta de reservas de revalorización dentro del patrimonio. En nuestro ejemplo, la revaluación del 10% significó un aumento del activo y reconocía en una cuenta de patrimonio reserva de revalorización de activo fijo. No obstante, el incremento se considerará en el resultado del periodo en la medida que represente un reverso de una disminución por devaluación del mismo activo, que fue reconocida previamente en el estado de resultados. Si el BR es menor que el BNL, se reduce el valor libro del activo producto de una revaluación. Tal disminución se considerará en el estado de resultados. No obstante, la disminución será cargada directamente a patrimonio contra la reserva de revalorización reconocida previamente para el mismo activo, en la medida que tal disminución no exceda el salto acreedor de la cuenta de reserva por revalorización del AF.